Las uniones de las láminas de piso Nora en TX se preparan utilizando el método de recortado de bordes y corte por trazos. No corte la película protectora sobrante de los lados de los pisos. La película debe doblarse sobre la superficie del piso durante el recorte del borde. Utilice un orillo recortador Crane 340 o similar con cuchillas desechables para hacer los cortes. Otras herramientas no son recomendadas para cortar costuras. Debe añadir velcro en la parte inferior del recortador para evitar marcar los pisos. Añada una segunda capa debajo del lado de la cuchilla para dar al recortador el ángulo correcto requerido para costura sin soldar. Luego, retire aproximadamente media pulgada del borde cortado en fábrica. Coloque en seco la lámina de piso con todas las flechas del reverso orientadas en la misma dirección y solapando todas las uniones. No revierta las láminas. Recorte las láminas y encajelas en las paredes. Las láminas recortadas solaparán los bordes sin recortar y medirán un máximo de 48 pulgadas hasta el siguiente borde recortado. Haga cortes de descarga según lo requerido para que las láminas queden planas y evitar desgarros. A continuación, use un cuchillo Nora con un cuchillo de hoja recta ajustada al espesor del piso para cortar cuidadosamente a lo largo de la unión. Use un cuchillo en sentido vertical con el mismo tipo de cuchilla recta para terminar de cortar en cada extremo de la junta en las paredes. Para uniones limpias y parejas y evitar cortes a mano alzada en las paredes, puede cortar las uniones en un área más grande antes de llevar los pisos a la zona de instalación. Termine de cortar las uniones usando un cuchillo multiusos con cuchilla de gancho para brindar una ligera socavación, teniendo cuidado de no cortar el Nora NTX-020. A continuación, retire con cuidado el material sobrante. La dimensiones finales del ancho debe ser de 48 pulgadas después de cortar la unión. Continúe este proceso una lámina a la vez hasta completar el área. A continuación, doble la sección sobre la que trabajará en el piso, normalmente la mitad del área, sobre sí misma. A continuación, aspire cuidadosamente el Nora NTX-020 y utilice una paleta plana de acero para allanar la superficie y eliminar cualquier protuberancia o restos antes de retirar la película protectora expuesta de la lámina que se está instalando. No permita que el adhesivo Nora NTX entre en contacto consigo mismo, ya que el adhesivo no puede ser separado y deberá reemplazar el piso. La mejor práctica es retirar la lámina protectora de una en una para evitar que la suciedad y los residuos queden atrapados bajo el piso. Repita este proceso en la otra mitad de la zona. A continuación, recorte todo el perímetro para completar la instalación. No ajuste el piso a presión. Para terminar, pase un rodillo de 100 a 150 libras por toda la zona.